Música Tuvo que ir al tribunal para que se le permitiera realizar la autopsia de su esposa Con todo y eso, en ciencias forenses, lo ignoraron Y cuando digo lo ignoraron, es en serio, lo ignoraron A pesar de que su esposa acaba de morir tras tener un bebé Les hablo del caso que les presentamos la semana pasada De un hombre que rogaba por una autopsia para el cadáver de su esposa Quien murió, como saben, en el Hospital Presbiteriano del Condado Pues sepa que en estos momentos, en estos instantes Se le está realizando una autopsia privada al cadáver de Karen Rodríguez Alvarado Así que vamos a estar atentos al desarrollo de esta autopsia Que está pasando ahora Y que el esposo de ella tuvo que pagar de su bolsillo Ante la negativa de ciencias forenses De hacerle la autopsia allí Después de morir Un poco después de haber tenido su bebé Pendiente Esta noche tenemos información sobre esto Pero antes Hablemos de Algo Que es en el día a día de todos nosotros En más de 600 mil hogares en Puerto Rico Sepa usted que ese es el número Donde se prende una estufa de gas O Ahora las lavadoras Y otros enseres Hasta neveras En fin El negocio del gas Está en todos lados Y puede que usted sea parte de él sin siquiera saberlo Usted ahora mismo Es parte de una batalla A muerte Entre tres compañías Y es que con la entrada de un nuevo competidor A un mercado que siempre ha tenido dos competidores Se ha desatado una guerra sin cuartel Cuyo objetivo eres tú Hoy vamos a pasar por los rayos X A la industria del gas Porque usted debe Y tiene derecho a saber Lo que sucede cada vez que compra un cilindro Para su estufa Nevera O su negocio Es el diario vivir en miles de hogares y negocios en la isla Doña Wanda ¿Hace cuánto usted utiliza gas para cocinar o hacer las cosas del hogar? 48 años Pero lo que pocos saben es que cada vez que se enciende una estufa de gas Se libró una lucha feroz entre las empresas que componen la industria del gas licuado en Puerto Rico Son los viejos competidores que controlan la industria casi a niveles monopolísticos Y nuevas empresas que buscan un pedazo del codiciado mercado Los economistas internacionales y locales apuntan a que debemos liberarnos de los monopolios Para recuperarnos financieramente Sin embargo, en la alianza investigativa entre Jay y sus rayos X Junto a Noticel Encontramos que la industria del gas licuado ha funcionado prácticamente como un monopolio La legislatura y las agencias reguladoras conocen del problema hace décadas Sin embargo, nada han hecho para arreglarlo Para el año 92, que yo recuerde, empieza la lucha seria en Puerto Rico Porque quiso entrar una compañía a Puerto Rico que le llamaban los mexicanos Entonces hubo un frente unido de las compañías existentes para impedir que ellas entraran a Puerto Rico Carlos Jurado es el presidente de Fedigas Una organización compuesta por dueños de compañías distribuidoras de gas Que desde el 2006 luchan por no ser absorbidas por las grandes compañías importadoras de gas en Puerto Rico Cuando se organizó la federación éramos 198 que nos constituimos Pero prácticamente se ha reducido considerablemente por varias razones La situación económica del país La actividad agresiva de parte de esta compañía de adquirir estos negocios En Puerto Rico, las licencias relacionadas a la importación y distribución de gas Están segmentadas en tres renglones Los importadores, los mayoristas o dueños de plantas embotelladoras Y los distribuidores, que son las guaguitas que van a su casa a entregarle el gas Pero hay una peculiaridad Cuando una empresa obtiene una licencia para traer gas licuado a la isla Se le permite participar de las demás áreas de la industria Es decir, tener plantas embotelladoras y distribuir gas a domicilio Este esquema convierte a los suplidores de los detallistas en su competencia directa Lo que se podría traducir en una competencia desleal Nosotros entendemos que eso se debería revisar Y que el importador se dedicar específicamente a importar el producto Y venderle a los mayoristas y los mayoristas a su vez a los detallistas Sería la mejor forma porque el importador Con el precio de costo que tiene de importación Ir a la última cadena del mercado, que son los consumidores Prácticamente su margen de ganancia es mucho mayor Y no solo eso, es una manera de ir haciendo desaparecer al detallista En Puerto Rico, actualmente solo hay tres compañías importadoras Empire Gas, Tropi Gas y el nuevo jugador en el mercado, Puma Gas En el 2010 participamos en la subasta por los activos de Capeco Ya que ellos fueron a subasta por un proceso de quiebra Y en el mismo 2010, a final del 2010, pues fuimos seleccionados La mejor oferta para adquirir estos activos Que formalmente comenzamos a operar y firmamos para mayo del 2011 Estas nuevas compañías que han llegado han demostrado una transparencia Bien importante para nosotros los comerciantes Nosotros diariamente pues tenemos que trabajar con tantos problemas Y con tantas situaciones que nos facilitan Si tienen una transparencia o una comunicación correcta Antes, por ejemplo, nosotros teníamos un poco de confusión Porque nos entregaba a una compañía el servicio del gas Y nos facturaba a otra compañía Madeline Martínez preside una cadena de cafeterías Que, al igual que otros restaurantes, usa gas licuado para su operación diaria La entrada de Puma al mercado ha hecho lo que no han logrado las agencias gubernamentales Y es de alguna forma nivelar el mercado y aliviar el bolsillo de los consumidores Dada la baja en precio por la competencia creada por el nuevo entrante Vimos como la competencia se movió rápidamente a tratar de preservar sus contratos o sus relaciones Vimos bajadas de precios cuando nosotros entramos al mercado A nivel de negocios, el cilindro, el galón de gas se vendía a un precio de $2.50, $2.75 Y supe que llegó a bajar hasta $1.50 y hasta $1.35 ¿Cuánto es lo más caro que usted ha pagado por el gas? $78 pesos Y la última vez que lo compró, que cambió los cilindros, ¿cuánto pagó? Pues $68 Yo llegué a pagar $2.75 dólares por el gas y ahora está en $1.68 Es bien significativa Desde el 1994, el Departamento de Asuntos del Consumidor, varias comisiones legislativas y la Oficina de Asuntos Monopolísticos Han realizado investigaciones en relación a las operaciones de las empresas que traen gas a la isla Entre otras cosas, DACO multó a Empire Gas en el 2013 por $10.000 dólares por incumplir con una orden que exigía la entrega de un informe trimestral con información importante para esa agencia En noviembre del 2014, la Cámara de Representantes realizó una investigación en la que comparecieron las tres compañías principales y el señor jurado de Fedi Gas Empire Gas en esa ocasión admitió que financia detallistas o guagüeros de gas Y que cuando su compañía, Empire Gas, le suple el seguro de responsabilidad, estos pequeños comerciantes dedicados a distribuir gas están obligados a comprarle el producto a Empire Además, admitió que controlan el 70% del mercado Yo le diría que un porciento bien alto, no podría precisarle que están funcionando a base de un préstamo que le ha otorgado la compañía Empire Gas Para, a su vez, suministrarle el producto y operar el negocio Para efectos del cliente, el negocio sigue siendo de esa persona, pero la realidad es que ese negocio pertenece a una de las compañías mayoristas Al día de hoy, no se sabe qué surgió de estas investigaciones Por cierto, ni DACO ni la Oficina de Asuntos Monopolísticos estuvieron disponibles para atendernos Aún con la entrada de Puma, entre Empire y Tropi Gas tienen por lo menos el 90% del mercado Intentamos obtener reacciones de los directivos de Empire Gas en cuanto a su posición en la industria en múltiples ocasiones Y nunca atendieron nuestras peticiones Bueno, como saben, Ana Valeria Iturbe Mojena está haciendo esta investigación con la gente también de Noticel ¿Cómo esto le importa? ¿Por qué esto? ¿Qué de malo tiene que hay un monopolio si es que lo hay? Y que haya bien poquita gente adicional, etc. Porque cuando no hay suficiente competencia, hay más servicios, hay subida de precios, no hay alternativa para el consumidor ¿O sea que poca competencia representa? ¿Pero? ¿Poca competencia representa? Representa más servicios para el consumidor y malos precios para el consumidor también Una cosa que quiere explicarte Ok, damos un segundo, en Puerto Rico versus otros lugares del mundo ¿El gas licuado tiende a ser más caro de lo que debería ser? Sí, sí, correcto Desde 1994, desde el 94, no ahora, desde el 94, DACO está diciendo que los precios en Puerto Rico no guardan relación con los precios internacionales En el sentido de que los precios de Puerto Rico son más altos que los precios internacionales del gas O sea que el gas licuado en Puerto Rico, el gas que usa usted para cocinar para su nevera, es más caro de lo que debería ser Y DACO lo ha reconocido, pero ¿qué ha hecho para evitarlo? Nada, excepto una orden provisional en el 2015 que congelaba los márgenes de ganancia Pero fuera de eso, lo que está planteando el reportaje, lo que encontramos es que ha habido movidas legislativas Movidas del gobierno, pero nunca, nunca ninguna de esas movidas le ha metido mano de frente al hecho De que en Puerto Rico, más que dos compañías controlando, hay indicios de que realmente es una compañera Ok, vamos a hablar de eso, o sea que en Puerto Rico yo voy y puedo echar gas en mi velada tanque, en Tropigas Y puedo echar también en Empire Gas, y ¿cuál es el problema? O sea, lo que tú me dices es que esas dos compañías realmente no son dos sino una, ¿cómo? Hay indicios de que eso es así, hay indicios de que eso es así ¿Cómo, cuáles son esos indicios? Claro, claramente una de las cosas concretas que encontramos en la investigación En agosto de 1995 ocurren dos cosas que nos llaman la atención Agosto de 1995 O sea, en el 95, desde el 95 pasó esto Esto que te voy a contar ahora pasa en el 95 Y todavía no lo sabíamos, hasta hoy Y todavía no se conocía hasta hoy, las fuentes de la industria se sorprendieron cuando les enseñamos esta información El 4 de agosto la compañía CHDR adquiere Tropigas en una transacción millonaria El 4 de agosto de 1995 El 31 de agosto de 1995 Ramón González Cordero, dueño de Empire Gas Tenemos los documentos donde aparece prestándole a CHDR La nueva dueña de Tropigas, 400 mil dólares La garantía de ese pago era todas las acciones de CHDR Quiere decir que al menos en 1995 El dueño de Empire le prestó a su competidor 400 mil dólares Y si ese competidor no le pagaba los 400 mil dólares Él se quedaba con la totalidad de la compañía ¿Qué pasó con eso? Intentamos averiguarlo con Empire Don Ramón González, con quien tengo que decir que tengo una muy buena relación Y que he hablado con él varias veces No estuvo disponible para entrevista para este programa Y de hecho con quien he hablado muchas veces Y en mi programa es radio Así que él tiene mi número de teléfono personal Si quiere llamarme para darnos una reacción Con mucho gusto quisiéramos saber Porque francamente es escandaloso Lo que tú nos estás contando De que hay documentación que presenta una apariencia De que hay realmente un competidor Otra cosa ¿Cómo es esto en esta gráfica? Déjame entender ¿Cómo es esto de que yo vengo Te voy a dar un ejemplo En Jaguar, en mi barrio en San Lorenzo Estaba Luis Gas Entonces Luis Gas era el que me llevaba el gas a mí Yo no sé si era de Empire Gas o de Tropigas o de Puma Yo no lo sé Pregunta Porque parte de lo que vi en el reportaje En la investigación que ustedes hicieron junto con Ana Valeria Era el que venía Luis Gas Y le vendía a Empire Gas o a Tropigas Y en realidad Aunque parecía que era Luis Gas el que me llevaba Realmente no es Luis Gas Por tanto no hay una competencia Lo que hay es un monopolio indirecto Una de las cosas que se ha señalado Y que estamos señalando aquí también Es que la forma en que las licencias se dan en Puerto Rico Puede ser problemática ¿Por qué? Porque si tú tienes la licencia de importación Que son tres los que tenemos Sí Esa es la más grande Esos son los que traen de fuera para Puerto Rico Los que traen de fuera Si tú tienes esa Tú puedes realizar todas las actividades de la cadena Todas Incluso irte a vender el tanquecito chiquito Las puedes realizar todas Si tienes una licencia menor No puedes realizar lo más grande El más grande puede realizar lo menor Eso quiere decir que El importador con todo su poder económico Puede competir con Luis Gas Y lo que está diciendo el señor jurado Que hay documentos también sobre eso Es que hay evidencia Hay indicios también De que el importador En este caso Empire Gas Ha realizado transacciones comerciales Con los demás miembros de la cadena más abajo Seguro Para controlar también su actividad O sea que Empire Gas Según la información que estás diciendo Y según las expresiones que hizo este caballero Pudiera estar por ejemplo Comprando a Fulano Gas Y después a Luis Gas también Y realmente Empire Gas Sin cambiarle el nombre Sin cambiarle el nombre Deja los mismos nombres Pero en la realidad Yo te vendo a ti Yo soy el dueño Yo mando en toda la cadena Yo te vendo exclusivamente Tú me compras exclusivamente a mí Hay un argumento De que Puma está tirando unos precios Bien por debajo Para dompear a Empire Gas Y a Tropical Y sacarlos del mercado Y que Puma está dando unos precios Ridículamente bajos Ese argumento es cierto Ese argumento obviamente Tiene que ser un asunto De análisis económico Los análisis que nosotros hemos visto Lo que indica es Que Puma está llevando Los precios A lo que es más cerca Del mercado internacional Se está alineando mucho más Con lo que es el mercado internacional Sin entrar en los niveles de ganancia Quizás Que hay aquí Tenemos una gráfica adicional Que se puede demostrar Aquí está Esto es un análisis Que viene de documentos Sometidos al gobierno Análisis periciales Que se han hecho Los márgenes de ganancia Que estos dos competidores Han desarrollado Eso es ridículo En los distintos sectores Son de un promedio De 53% De más de ganancia O sea que cuando yo meto el gas Hasta el gobierno Mira esto Sí lo vi 61% El gobierno es normal Mala mía Que la gente le cobre mucho Porque el gobierno Tarda en pagar Yo pudiera entender Ese margen en el gobierno Está brutal Pero sigue siendo un margen Pero O sea A gaseros Gente que me lleve el gas A mi casa A las cafeterías El restaurante 51% Estamos hablando De números sustanciales Así que De nuevo Si Empire Gas Tropigas Quieren hablar con nosotros Estamos disponibles Para entrevistas Estamos todavía Empezando esta investigación Bueno Empezando Estamos bastante adelantados Pero queremos saber Su reacción Sobre este asunto Muchas gracias Gracias a ustedes Y pueden entrar A noticier.com Dame la mano Oscar Este Pueden entrar a noticier.com Para que vean más información Ahora Gracias Oscar Bueno Oscar Serrano Licenciado Y mi amigo además Ok Doctor Chopper Arbelo ¿Cómo tú estás? Saludos Gracias Ok Arbelo Yo sé que tú te metes en problemas Todos los días Eso es así Con empresas poderosas Te felicito por eso Porque no todo el mundo se atreve Y te tengo mucho respeto por eso Pero tengo que decirte que En el caso del gas Eh Yo honestamente te puedo decir que No sé si la gente entiende Todo lo que esto afecta Porque si tú le metes al gas Que es un producto De materia prima Básicamente Para gran parte de la economía ¿Cómo esto afecta El bolsillo de cada ciudadano? Mira El primero es Como tú dices Hay 600 mil hogares Que utilizan el gas licuado En Puerto Rico Aparte de La mayor parte De los consumos Es en la montaña En la ruralía Gente de pocos ingresos Que están estirando Ese dinerito Para poder cocinar Es de Que veamos Para dar tu ejemplo De la gráfica Que tú acabas de presentar Que como en las plantas Eléctricas En el huracán Se estaban echando Un 56% de ganancia Cuando el mercado No se estaba comportando así Y nosotros queremos Nosotros queremos Más competidores Que se abra más el mercado No tres O sea que la entrada de Puma Lo es como positiva Si la entrada de Puma Tan pronto entró Puma Los precios a nivel de cafetería A nivel institucional Bajaron dramáticamente El problema es que como Puma No tenía Una licencia Para envasar Los pipotes De 100 y de 15 libras Nosotros los consumidores Estábamos subsidiando Esa guerra de precios Porque entonces Venía el competidor Se iba por debajo De Puma Pero como Controlaba los cilindros Nosotros estábamos Subsidiando Esa guerra de precios Porque yo Yo de Puma El cilindro Por tanto El que yo te llevo Es mío O sea el gas Que yo te llevo Es mío Así que yo te doy El cilindro Y así pues De una vez Pues controla el mercado Eso es así Y en el caso De los cilindros Ellos como controlaban El mercado Ahora la guerra Entra Porque a Puma La aprobaron Envasar cilindros De 100 y de 15 libras Y entonces pues Ahora están pataleteando Ok Pregunta Pero lo que Puma Está haciendo No es dumping O sea no es por Unos precios Permite explicarlo No es por unos precios Que son simplemente Demasiado por debajo Y van a terminar Tumbando a Luis Gas A Pepe Gas A José Gas A Jay Gas O sea más allá De Empire Gas Y Tropic Gas A los de abajo Los precios de Puma No son demasiado bajos Al punto que está Dompeando el mercado Si te vas al mercado Si te vas a Mount Belvio Que es el mercado de referencia Yo hice unos números ¿Dónde es eso? Mount Belvio Es el mercado de referencia En Texas Que es el equivalente De lo que mide la gasolina Exacto Mount Belvio Es el ente Que establece Los precios del gas licuado Ok Y te voy a dar un ejemplo En junio del 2015 Aquí estaba el galón A 33 centavos El galón De gas licuado Aquí Hay que añadir O sea en Mount Belvio Hay que añadirle la crudita Espérate Espérate La diferencia Es gigantesca O sea allá estaba A 33 y aquí ¿Cuánto? No, no El mercado crudo Sin añadirle la crudita Sí Y los costos De las ganancias Lo que sea Estaba a 33 centavos El galón Ok ¿Y aquí cuánto está? Aquí estaba en ese momento A 3 pesos Entonces Te voy a dar un ejemplo Para cuando vino El huracán El huracán En septiembre del 2017 El galón Estaba a 87 centavos En el mercado internacional Y aquí estaban Vendiendo a la gente A 3 y medio El galón De gas licuado Para las plantas eléctricas O sea Cuando vienes a ver Estaban clavando Al consumidor Entonces ¿Qué pasa? Ahora mismo El mercado Bajó 42 centavos Del 1 de octubre Al 12 de noviembre Bajó 42 centavos El galón No hemos visto eso En el mercado Daco Y quiero hacer Un señalamiento A Daco Porque Daco Cuando vino El huracán Nosotros cuestionamos La función de Daco Con los precios Lo último que me dijo Fue El secretario Que le había Multado a Tropigas Porque le había pedido Un requerimiento Para saber Los márgenes de ganancias La multa es de 10 mil dólares Si me echo un millón de pesos Por 10 mil dólares Yo hago esa transacción No Millón de pesos no Si dos No creo que tú me estás diciendo Son los que son Un millón de pesos la hora Entonces que pasa Otra cosa que está pasando Jay Ahora mismo En Utuado Dos embotelladoras Que estaban Operando independientemente Aunque le compraban A Empire Acaban Fueron adquiridas Ya Por Empire O sea que Empire Está tratando De atrincherarse Y obviamente con eso Pues controla también Los pipotes Y entonces pues controla El mercado Muchas gracias Un placer Repito Por cuarta O quinta vez Empire El gas Tropigas Estamos disponibles Para entrevistarlos Si quieren en vivo Para no pasar por edición ¿Verdad? Si quieren venir en vivo Con muchísimo gusto Queremos saber sus reacciones ¿Cuánto era que estaba Ya versus acá? 33 chavos Y aquí a 3 pesos No, 33 centavos Hay que añadirle la crudillita Claro, claro, claro Pero la crudillita No añade 3 pesos No, claro Mira, el galón del gas Ahora mismo está A unos 68 En Puma Lo que se está vendiendo A nivel industrial O institucional Y cuando tú bajas el pipote Se lo están empujando A la gente El de 100 libras A 90 pesos Y un pipote Tiene 23 galones Multiplice Hace el cálculo Ay Dios mío gente Bueno Hace un tiempo Investigamos Y le dimos voz A decenas De personas Que alegaban Haber sido víctimas De una timadora Le llamaban Ana y Martín ¿Verdad? ¿Qué ha hecho El Departamento de Justicia En este caso? Luego de la pausa Te lo digo Además Una negociación Bien mala Que hizo el gobierno 90 millones Metió el gobierno Y compró el gobierno 90 millones Lo vendió en 12 millones ¿Por qué? ¿Quiénes se beneficiaron? Hablamos de eso Cuando regresemos Pero antes Vamos a hablar Del Departamento de Justicia La secretaria Esta noche Vaya a tenermundopr.com ¿Debe renunciar La secretaria Wanda Vásquez? Sí Actuó de forma antiética No Esto es una vendetta De Rivera Chatz ¿Qué tú piensas? Ve a telemundopr.com Y dime Tu opinión Pues Sí pues Esto es quien Vea eso a la secretaria Para que se entere Pero antes Pendiente ya mismo A la mala transacción Que hizo el gobierno Bien mala ¿Pero por qué le hicieron? Metieron casi 100 millones De pesos Y la vendieron en 12 Pero bueno Antes de eso Su nombre es Annie Martin Y hace un tiempo Presentamos una investigación Que destapó el esquema Que se alega Ella usó para timar A mucho más de 250 personas Según estimaciones Cuando presentamos nuestra investigación Aparecieron más casos Y se erradicaron querellas Que podrían llevar a nuevas Acusaciones en su contra Repasemos nuestra investigación Antes de decirles ¿Qué ha pasado? Porque nosotros le prometimos a ustedes Que nuestras investigaciones Y va a tener resultados ¿Verdad? Mira lo que está pasando En este caso Refresquese la memoria Y le voy a decir ahora Lo que ha hecho El Departamento de Justicia Dama ¿Para qué año Y cómo usted llega A Ana Luisa Martín? Para el 2006 Un compañero de trabajo Me entrega una tarjeta Con el nombre De esta señora Y me dijo Que ella Conseguía fondos federales Para hacer proyectos Sin fines de lucro Mi proyecto Era un sueño Que yo siempre he tenido De hacer un campamento ambiental Para llevar niños pobres Ella se va del carro Y caminó conmigo Hacia el poste Y el terreno Dijo que Aquí había cuatro ejidas Ella me dijo a mí Que sabes Que era un proyecto muy bonito Porque cada mes Me iba a pagar mil dólares Ella es una persona Que sabe Que sabe cómo manejarse Hablando Y de tal manera De que te envuelve Y pues terminas Confiando en ella Han pasado cinco meses Desde que denunciamos El modus operandi De Ana Luisa Martín La mujer que utilizaba Sus alegados servicios De gestoría Para la obtención De fondos federales Y desarrollo de proyectos Para según estas personas Engañar y timar Nadie la detiene Todos estos documentos De tribunales Demanda Es sorprendente Un esquema De fraude Y el tribunal En el año 2005 2015 Perdón Encontró que En efecto Había ocurrido Un fraude De millones de dólares Durante años Martín Ha sido buscada Por cada uno De los 265 clientes Que confiaron En su trabajo Y terminaron pagándole Miles de dólares En proyectos Que nunca se concretaron Principalmente Lo que estaba pidiendo Eran los 25 mil dólares Que había que otorgarle Para poder comenzar El proceso Ella siempre tenía Una excusa Diferente Ella siempre Ella vive de eso Ella es Ella te puedo decir Que ella es una Una actriz Vivimos a comunicarnos Con ella Nada de nada Y nos cansamos La verdad que Nos rendimos Pues Y Y dijimos Perdimos el dinero Tras esta avalancha De denuncias Y múltiples Confidencias Dimos con ella Esto a pesar De que hasta un emplazador Intentó dar Con su paradero ¿Cuán difícil Es conseguir A Annie Martín? Ese es el caso Más fuerte Que yo he tenido Ese es ¿Cómo dice más fuerte? ¿A qué nivel? A nivel de que no hay nadie Que se me haya podido escapar Como Annie Martín Estas son las oficinas De la señora Annie Martín Un minuto para mí No puedo corazón ¿Qué usted se encuentra Haciendo ahora Con estas personas? Eso es Una aplicación ¿De qué? ¿Usted es gestora? Sí, pero es que Por orden de mis abogados No puedo hablar Luego de nuestro equipo De investigación Sacar a la luz pública Estos casos El departamento de justicia Junto a la policía Decidieron iniciar Una pesquisa Que continúa Las cosas Las cosas son diferentes Pero no puedo hablar Investigación De varias querellas Relacionadas Y teniendo como querellante La señora Ana Luisa Martín Alfaro Ok, da hombre Antes de que siga El departamento de justicia Nos había dicho Originalmente Que como no había querella No podían hacer Una investigación Ahora tiene un montón De querellantes Ahora tiene muchísimos Querellantes De hecho Nosotros llamamos Días después de Haber difundido Esta investigación Y habían llamado Como 15 personas En un periodo corto De hasta 3 días Así que han sido Varias las querellas Estamos hablando Que han sido Más de 300 personas Las que presuntamente Han sido timadas Por esta mujer Desde los años 90 Que hay documentos De los tribunales De demanda De los años 90 Y todavía sigue Mira Eh Eh Como si nada Está hablando de Mira gente En serio Hogares para ancianos Que le dice a la gente Yo te ayudo a conseguirlo Porque yo conozco a Obama Y gente le dio 300 mil dólares 25 mil Un empleado de aquí De Telemundo Le dio 25 mil dólares Para la construcción De un hogar Para mujeres maltratadas O sea gente buena O sea gente Gente con el corazón Benéficas Noble Le dan el dinero Creyendo en ella Para hacer cosas benéficas O sea esto no hay gente Que está buscando Hacer un billete O sea hay gente Que está buscando Ayudar a Puerto Rico Y el departamento de justicia Tiene que acabar De ayudar a la gente Que perdió el dinero aquí Correcto Eh También ellos mencionan Que al momento Se han entrevistado A varios querellantes Perjudicados Y que el proceso De citaciones y entrevistas Como dijimos Continúa La investigación De estos casos Por la naturaleza De las alegaciones Requieren tiempo Y recursos especializados De los cuales El departamento de justicia Ha designado Para adelantar la misma Y atender los reclamos De todos los perjudicados La investigación continúa Y esto es bien importante Si la investigación continúa Y usted que nos está viendo No lo ha denunciado Comuníquese con el departamento De justicia Y hable sobre su caso De conocer su caso Fiscal Alexis Carlos Correcto Nosotros hacemos nuestra parte ¿Cómo los vendería? Pues el mercado está mal O está difícil Quizás le baja Que se yo De 100 a 90 A 80 Pero si te digo Que el gobierno Bajó de 100 millones Casi Que invirtió En unas parcelas Para supuestamente Desarrollarlas Oye Tienen que ver las imágenes John Paul fue allí Eso está Uff Las vendió De 100 millones En 12 millones ¿Para dónde tú me mandarías Si yo te digo Luego de la pausa Les digo El negocio Que hizo el gobierno Con unos terrenos Que son algo así Como una mina de oro Pero Antes vayan a TelemundoPR.com Y díganme si Wanda Vásquez Debe renunciar Si Actúa de forma antiética Antes de seguir Espero que los muchachos Allá No estén traqueteando Digo Porque hay una gente Que se pone creativa Los estamos velando Esto es una vendetta De Rivera Chaps No Si o no Debe renunciar O no debe renunciar Wanda Vásquez Regresamos Les voy a mostrar ahora Esta finca Señor director Márcame esto Que está aquí Específicamente Esa finca Era la llamada Finca Rosso Esa es una finca Que en el gobierno De Puerto Rico Todo esto aquí El gobierno de Puerto Rico Invirtió Una cifra cercana A los 100 millones De dólares En el banco Gubernamental de Fomento Si ustedes ven Todo esto Mire lo que está aquí Rosabel Marista Obviamente Pasos de Guaynabo Mire aquí A Guaynabo La América Militaria Academy está por acá Que se la voy a mostrar ahora Gente Estamos hablando De una zona Sumamente privilegiada ¿Y qué ocurre? Que triste Y desgraciadamente El gobierno de Puerto Rico Que metió 100 millones de dólares Caramba La acaba de vender Prohibido El uso Etcétera Quiero mostrarles Más o menos La zona John Paul Va a venir John Paul Ven acá John Paul Fue para allá Y quiero que más o menos La gente pueda ver Estas son Las canchas de tenis Aquí estaba Las zonas recreacionales Hasta un laguito Toda la cosa Todas esas áreas De deporte Están todas construidas Canchas de baloncesto De tenis Y cuando digo Canchas de tenis Canchas de tenis Con la Que si El techo Que se retrae Automáticamente Esto es Wimbledon Todo eso Socalos De manchas de tenis Bajo techo O sea que Están sin techo Pero si llueve Están sin techo Si llueve Eso se va Bajo techo Brutal Ahí está John Paul John Paul Tú estabas Yo cuando voy a los sitios Me divierto No sé si ustedes Están iguales Que yo Ok Vamos a mostrarle Un poco más a la gente Porque aquí también Esta es la zona Para aquellos que no saben La América Militaria Está por acá Hay una parada Del tren urbano Aquí América Militaria Está por aquí Acá está El colegio Baldwin En esta área de acá Ok Pero acá está Un centro comercial Costco Costco está aquí El campo de golf O sea que aquí A pasos de aquí Yo puedo jugar golf Tenis con techo Podía ¿verdad? El paseo lineal Que para mí Con la bicicleta Eso es una chulería O sea que Y está brutal Las áreas de niños Todas tienen este Piso que es como que Mullido para que los niños No se den cantacitos O sea que está brutal Vamos a ver John Paul Ahora Porque tú fuiste para allá Porque nosotros Queríamos saber ¿Cómo era eso allí? Vamos a ver Esta bella área De juego para niños Y estas canchas De tenis Toda esta área Esto era patrimonio Del pueblo de Puerto Rico Nos pertenecía a nosotros ¿Sí? Nosotros éramos dueños De todo esto Pero Ya no Ahora esto se vendió Después de un tirijala De años Esta comunidad De Río Bayamón Norte Donde se estaba desarrollando Toda esta bella comunidad Se ha vendido A precio de pescado Abombado Gente Eso es así Una inversión De 100 millones Se acaba de vender En 12 Es así Porque lo hacemos mejor Y esto está bello Oye mira Y aquí al lado Checate esto Esto es lindo Aquí mira Aquí al lado está Costco Está el río Bayamón Hay un campo de golf Un poquito más adelante Esto es céntrico No te lo digo Brutal Brutal En cuanto a Bienes raíces Se refiere Aquí Esto sí que es calidad Y lo acabamos de regalar Qué bien Qué importante es John Paul Que esto se hizo El gobierno compró Este terreno Por la teoría De que en el tren urbano Y recuerden El tren urbano Iba a pasar por aquí Y cuando Sí voy ahora Y cuando Ustedes van a ver ahora La zona Donde caminando Walking distance Y vas a poder llegar Ahí tú estabas John Paul Esa es la zona tú estabas En una caminata Bien mínima Tú ibas a poder llegar Básicamente A la zona Del tren urbano Así de cuera esto Gente Ay Dios mío Este Y todo eso El gobierno de Puerto Rico En el banco gubernamental De momento Le metió caja de 100 millones de dólares Y lo acaban de ver En 12 millones de dólares Por si acaso La verdad es que Hoy día No vale Los 100 millones de dólares Había una tasación De 19 millones de dólares Y se tasó también Recientemente Por 12 millones de dólares Porque le quitaban unos créditos Contributivos que tenían Esto Se vendió En 12 millones de dólares Había unas propuestas De 12 millones y medio Pero supuestamente Llegaron tarde En fin Todo lo que usted está Observando En esta preciosa área De Puerto Rico Ya no nos pertenece Y lo impresionante De nuevo Es que Pues ¿Cuánto de 100 a 12 millones? Y lo impresionante Es que le metimos Esfuerzo Si porque si Hay una buena construcción O sea Vamos a plantear esto John Paul La gente quizás No tiene los elementos De lo que típicamente Ocurre en este tipo de cosas En Estados Unidos Esto es más común El gobierno se mete Te ayuda en una área Que se yo Y después rompe los lotes Y dice Ahora te lo vendo A tu empresa privada Arranca por ahí para abajo En teoría Esa era la idea Y se hizo Bajo la teoría De que con el tren urbano Y me disculpan Es que yo tengo un problema aquí Que evidentemente No se abregar con el Street View de Google Pero el tren urbano Queda bien cerca De esta zona O sea Vamos a verlo aquí O sea El tren urbano Básicamente queda aquí En esta zona Así que estamos hablando De que De que había una parada Hecha para que Allí Para la gente de esta comunidad O sea Para que esa comunidad Y todo alrededor Tuviera este acceso privilegiado Con las canchas de tenis Con los filtros Boardwing Perdóname La cosa es que Había América Militaria Acá hay parques de pelota Míralo aquí Aquí está Marista Aquí está Bacosco El paseo lineal Que es bello ¿Puedo llamar? Río Bayamón La comunidad Espera bien Espero que quede brutal Yo vivo cerca Quizás En el futuro Puedo vivir ahí Algo me dice Que van a estar Como en los Bajos 500 mil Pues no Las propiedades Que se hagan ahí Veremos a ver Pero el gobierno De hecho Hay que decirlo El gobierno de Sila Calderón Le metió en planes Y arquitectura Eso Pero mire Con las dos manos O sea Que gastaron Y gastaron Malos negocios ¿Hay algún negocio Que hayamos hecho bien nosotros? O sea En todo Que nos metemos Bueno La semana pasada Estuvo aquí En el estudio Un hombre que rogaba Por una autopsia Para su esposa Que murió a los pocos Días de haber dado a luz Su segundo bebé En breve les digo Que ha pasado En este caso Regreso Algo de la finca Rosso Que se me olvidó Decirle De la comunidad Río Bayamón Que ustedes están Viendo aquí ahora Algo bien importante De esa comunidad Es ¿Quién la compró? ¿Por qué se la vendieron En los 12 millones de dólares Que le habíamos hablado? ¿Verdad? Esa finca Se le vendió A Rafa Rojo La empresa de él Rafa Rojo Que era presidente De la Asociación De Constructores De Hogares En Puerto Rico Pues toda esta finca Se le ha vendido A el presidente De los bonistas Del patio Quien estaba negociando Con el gobierno De Puerto Rico Por esta finca A la misma vez Que negociaba Con el Banco De Gubernamentales De Fomento Por los bonistas Y el acuerdo de Cofina El acuerdo de Cofina Como ustedes saben Rafa Rojo Lo endosó Y a la misma vez Estaba haciendo Un arespi Para llevarse Este negocio Que estaba En 90 millones de dólares Y que 90 y pico millones Casi 100 millones de dólares El gobierno invirtió Y lo terminó vendiendo En 12 millones Así que Rafael Rojo Que era presidente De la Asociación De Constructores De Hogares Y que a la misma vez Es presidente De los bonistas Del patio Pues uno se pregunta ¿Verdad? ¿Cuán legítimo es Que yo estoy negociando Con el gobierno Para ¿Verdad? Unos términos ahí De cuánto vamos a pagar De Cofina En el Ibu Para la deuda Y simultáneamente Estoy negociando Para llevarme a una finca Que me la dieron En 12 millones de dólares Bueno Tatiana Ortiz Ramírez Investigó Para la semana pasada ¿Puede para qué? ¿Puede? La semana pasada Tatiana Ortiz Ramírez Investigó Un caso Que honestamente Uno Se conmueve Porque es un caso Donde hay una mujer Que vimos la foto De que le dio El pecho a su bebé Y de repente Empieza a sentirse mal Dice que se siente Que se está quemando Por dentro Empieza a tirarse agua Por encima Después de que le dieron Percocet En el hospital Empieza a tirarse agua Me quemo Me quemo Me quemo Etcétera Empieza a ganarle CPR Y murió Días A días De haber Haber tenido su bebé Nosotros teníamos aquí El papá Teníamos aquí El papá Del bebé Al esposo De ella Porque Hay un proceso legal Y él quería Que se hiciera Una autopsia Le negaron la autopsia Como ustedes recordarán Tatiana Ortiz Ramírez Nos dice hoy En continuación De su investigación Que le están haciendo La autopsia Ahora Correcto Cuéntanos el proceso Que ha pasado Este padre Desesperado Porque en este momento Están haciendo La autopsia privada Ahora mismo Esto no es grabado Gente Son las 10 y 55 A las 10 y 55 Está haciéndose la autopsia En este instante Porque hoy El tribunal Resolvió sobre esto Tatiana Prácticamente Esto ha sido Un calvario Para Héctor Él acudió A nosotros Nuevamente Para ver Si se le realizaba Esta autopsia Si el Instituto De Ciencias Forenses La realizaba La respuesta fue Pues que lamentablemente No Él no se quedó ahí Él sigue interesado En saber De qué murió Su esposa Por qué falleció Forenses Nunca No la hizo Y él pues Se dio la tarea De buscar un patólogo Afortunadamente Consiguió Una patóloga En el municipio De Caguas Y ahí es donde Se está llevando a cabo En estos momentos La autopsia Desde horas tempranas De la tarde Se estuvo analizando El récord De Karen Como se llama Esta mujer Y ya en estos momentos Pues como les mencioné Se está realizando La autopsia Que se cree Que se va a extender Hasta la madrugada Por lo complejo Del proceso Nos dijeron Que nos iban a dar Una información preliminar Un diagnóstico Preliminar Así que tan pronto Lo tengamos Lo vamos a informar Y por supuesto La semana que viene Pues les estaremos diciendo Qué fue lo que ocurrió Pues con esta mujer Muchas gracias A su familia Sabemos lo difícil Que la están pasando Bueno Te quedan dos minutos Para que Vayas a nuestra encuesta En telemundopr.com Y me digas Si Wanda Vázquez Debe renunciar Como secretaria de justicia Si porque Porque las acusaciones Porque las acusaciones En su contra Son parte De una vendetta De Rivera ¿Qué tú piensas? Ve a telemundopr.com Y dime Tu opinión 2.743 personas Participaron En nuestra pregunta Sondeo ¿Cree usted Que debe renunciar Wanda Vázquez? Sí 54% No 46% Honestamente Bastante cerrado Así que No estaré dentro De imagen De error Pero más o menos Wow Lo próximo